Dirigida por Michael Powell, Peepington es un thriller de horror psicológico británico escrito por Leo Marx, con un elenco compuesto de Carl Boehm, Anna Massey y Moira Schiader. Esta última, quien previamente trabajó con Powell en la obra maestra de Red Shoes 1948 y Tales of Huffman. El filme gira alrededor de Mark Lewis, un cineasta que asesina a mujeres usando una cámara portable en la que graba sus muertes, en busca de capturar el horror de las mismas. La primera vez que vi Peepington fue como que, está buena, el uso de colores está bonito, la iluminación está bonita, pero no me mato. Sin embargo, mientras la he ido viendo más veces, como que me he enamorado un poquito más de ella. Hoy en día aprecio todas las capas que tiene, sobre todo para un filme de 1960 y lo innovadora que es. También esto se debe a que he visto trabajos de Powell como Black Narcissus y de Red Shoes, que para mí son obras maestras ambas. Y Peepington se podría considerar una tercera obra maestra de este director. Las dos cosas que me encantan de Peepington es los temas que toca y la reacción de la crítica y el público cuando estrenó en 1960. Esta película básicamente destruyó la carrera del director. Esta película la quitaron cinco días después de su estreno, diciendo que era una obscenidad. Esta película fue considerada lo peor de lo peor. Sin embargo, comenzó a convertirse en una película de culto, básicamente desde su estreno, al punto de que una de las favoritas de Martín Scorsese, el cita a esta y a ocho y medio de Fellini, como las dos películas que básicamente dicen todo lo que tú tienes que saber como director. Es porque esta película, su lenguaje audiovisual y los temas que tocan están en la madre. El filme abre con una toma del ojo de Mart, que automáticamente nos pone en el punto de vista de él. Después vemos una calle, así establece escenario, en donde hay una prostituta en una esquina y después vemos todo a través de un point of view del lente. Aquí está el boyerismo. Él la termina matando y después lo vemos a él en su estudio, viendo la película. Y mientras vemos esto, es que están pasando los créditos de apertura y es tan evidente que esta película nos está hablando nosotros como público. El espectador es parte también de este boyerismo, de ver estos filmes. El espectador, de cierta forma, lo ponen en una posición donde, de una manera pasiva, también es Mark, de cierta forma. Y algo que me encanta de esta película también es los personajes. Mark es el protagonista y es un asesino, pero la película hace un gran trabajo en explorarlo a capacidad, sus traumas, de dónde viene ese fetichismo. Es una película bien psicológica en ese aspecto y también trabaja muy bien lo que es todo este ángulo amoroso con el personaje de Elena y cómo ella entra en su vida y cómo hay una posibilidad de redención del personaje. Y ciertamente para mí el personaje se redime, no porque deja de matar, pero sí verla en su relación con Elena hay un pequeño arco de redención y esa escena final de ir con Elena. De hecho, todas las escenas con Elena para mí son el highlight de la película, pero también está la escena con Vivian, que le interpreta a Moira Shatter y la película logra grandes momentos de tensión, al igual cuando encuentra el cuerpo de Vivian y él está observando desde las luces y se le cae el lápiz. excelente tensión lograda en esa escena. La película hace un gran trabajo en hacernos cómplices ciertamente de este personaje de Mark Lewis y de explorar los temas a conciencia y capacidad sin dejar nada en la mesa. También tenemos el personaje de la mamá de Elena, que es una mujer ciega. Tiene un enfrentamiento con Mark en su habitación, en donde él tiene su estudio de proyección y como ella es ciega, pues ella no ve lo que la está viendo. Es bien tenso. La película logra grandes momentos de tensión. Una película bien enfocada en su ejecución. El uso de colores es hermoso. Powell y Pressburger para mí son los mejores que han usado el Technicolor de las películas que yo he visto de los años 40 hasta los años 60. Es simplemente impresionante como estos directores y cineastas y los cinematógrafos de ellos trabajaban en Technicolor. Es una película que es hermosa de ver y todas las metáforas y todas las capas que tiene. Hace que sea una genuina obra maestra del horror. No fue apreciada para nada cuando estrenó, pero esto nos demuestra que uno no le debe hacer mucho caso a las críticas, incluyendo esta. ¿Qué pasa? Bueno, una crítica que te puede ayudar a descubrir una película que tú no has visto. Recientemente yo vi Ghostwatch, que la enseñó Stockman hace como 5 años atrás. Así que cuando la pusieron en Shutter la logré ver. Y entre descubrirla en donde puedes compartir tu aprecio, tu desdén por una película con otra persona. En este caso Peamington es un gran ejemplo y una de las bases básicamente del Slasher junto a Psycho y junto a Blood and Black Lace. Esas son las tres bases principales en base a mi conocimiento del Slasher, que no son Slasher full, pero están ahí los elementos. El elemento de boyerismo, que también lo vemos en Halloween. El elemento del asesino enmascarado, que lo vemos en Blood and Black Lace y el elemento del giro inesperado, que lo vemos en Psycho. Lo que me encanta de esta película es que el villano no es el protagonista y hace un gran trabajo en humanizarlo, mas no justificarlo. Sí, nos presenta todas las cartas, nos pone todos los elementos, pero nunca deja de condenar lo que él hizo. Y es una tragedia en ese sentido la película, porque hay una parte de ti que quiere que él deje de hacer eso y eso es lo que la película hace excelente. Este elemento de que uno es cómplice, uno es tan boyerista, uno está haciendo esto con él, porque realmente eso es lo que uno hace cuando está en el cine. Están viendo la vida de estos personajes y está Pippington y básicamente nosotros somos los Pippington también en este caso y con su apertura de crédito, el filme lo deja bien claro. Y es una película hermosa, como él usa la cámara, el arma con la que mata a las personas, el hecho de que tenga un espejo para que las mujeres se vean, están a punto de morir para tratar de capturar el miedo y que básicamente todo esto es para montar una película en donde él ya sabe cómo va a terminar. Ahí es donde está la parte trágica de Pippington, que él ya tiene planeado, él ya tiene un final para su película, es simplemente ejecutarlo y cuando está en ese acto final y lo vemos ejecutar su plan, es trágico pero es bien impactante y es bien buena y es una película que me encanta. Hoy en día la aprecio un montón, creo que es un película que todos fanáticos del horror debería haber y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Pippington una B plus. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre si te gusta este vídeo dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Gracias!